La pide Daniel Jiménez, acá está Chiquito, Acosta, Cervera, ganando de cabeza y anticipando por el sector derecho Semino. Venía encarando y se dio la velocidad Walter Jiménez, la mete adentro, está Mato para el primero, viene la tapada de Gaona, la respuesta sensacional del arquero, el tiro de esquina para la gloria, la primera de riesgo en la noche. Le va a pegar Antuña, a ver, una jugada preparada, la meterán picando para que la tome Cervera, adentro para Chiquito, la peinaban, la volada de Gaona, la prota que se va, el cabezazo tremendo de Chiquito Jiménez, volaba Gaona, esta vez sí estuvo muy cerca la gloria. Está para pegarle Romero, también está Cristian Torres, a ver si hay una jugada preparada, le dio Torres al arco, la volada de Klimowicz, ahora responde Rafael, está muy bueno el partido. Cuidado con Amato que está metido por el primer palo, va para el Chiquito Jiménez, arriba es Mijel, venía ganando y sacando en el camino, Silasia, Latina, Antuña en el área, no se va al peligro, la mete adentro. El rebote en Semino, le dieron al arco, remate violentísimo de Acosta, le picó antes a Gaona, casi lo sorprende. Ahora Priotti caerá la pelota en el área, va para Amato, primero en el camino, Chiquito Jiménez, la mete para Moyano, va para el Chiquito, la media vuelta, le va a pegar, la mete adentro, mordido, le queda el rebote, Amato viene la primera, viene el gol. Gol de la gloria, gol de Instituto, lo hizo Amato, le quedó servida y a cobrar, está ganando la gloria, 1 a 0 con el gol de Amato. Rafaela quiere empatar, va para Rosín también, arriba la venía, sacando la cabecilla, va a gol, gol de Rafaela, lo hizo Castro de cabeza, empató el equipo de Alfaro, Instituto 1, Rafaela 1. Moyano, Moyano, en cara a Instituto, se juega la última fichita de este partido, 1 a 1, la mete para el Chiquito Jiménez, le pegaban al arco, gol, gol. Gol, golazo, Instituto, lo fusilaron a Gaona, le pegó Maldonado y a cobrar, Instituto pasa a ganar 2 a 1, en un golazo espectacular, tal vez el mejor de la fecha. La pizza fontana, se la están robando entre 2, bien para Costa, va para Maldonado, lateral para Instituto. Va a ser amonestado, Zelaya está amonestado, Zelaya, doble amonestación, expulsado, Zelaya y Atlético Rafaela se queda con 10. Señoras y señores, final en Córdoba, en un partido realmente emotivo, Instituto acaba de ganarle 2 a 1 a Atlético de Rafaela. ¿Fue merecida la victoria de Instituto? No, 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 no jugó bien Instituto, ganó porque tiene buenas individualidades y hoy aparece una de ellas y nos permitió llevarnos los 3 puntos. Creo que en el partido cuando lo teníamos controlado, cuando estaba todo bien, lamentablemente Maldonado no tendría que haber entrado, el Tata no lo tendría que haber puesto y nos definió el partido.